¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡El vídeo está quedando! ¡Ah, qué bueno! Ahora ponte a pasear un poquito con él. ¿Qué? ¿Qué dice este hombre? ¿Algo del piqui? El piqui no se va, así yo no me voy. ¡Adiós, Flan! ¡Qué guapo! A ver, a ver los ojitos de Flan. ¡Chapi! Flan! ¡Đuc! A ver, a ver, a ver. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver!